¡Suscríbete al canal! 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 ¡Giovanni González! ¡Gran servicio pegado a la banda! ¡Suscríbete al canal! 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 Han regalado la posesión. Pite al árbitro, habrá tiro libre. No sé si sacará tarjeta, no creo. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Cuidado que puede terminar en gol. Castro, gol. Me parece que hemos visto el primero del partido. Y no lo va a alcanzar, Fernando. Se les escapó, se les escapó. Y encima termina en gol la jugada. Y es que seguimos con el partido 1-0. Giovanni González. Gabriel Rojas. Y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente. Parecía un ataque claro, se ha escapado. Se va a escapar por la línea de Cal. Tiempo y espacio para meter el gol. Esto puede terminar en gol. Qué buen servicio, lo deja de caer el gol. Gol del Nacional. Es muy difícil, cuando un equipo sabe atacar, que te perdone tantos besos. Mirá donde la clava, Mario, es que no hay mucho espacio ahí. El Argeno se confió tanto que pensaba que iba a pegar en el palo. Pero esa pelota entró justo al ladito de él. Y conectó la pizarra 2-0. A Rodríguez. Va a reponer la pelota desde el costado. Buscando el costado. Ojo con este pase. Y ahora... Giacomo. Fernández. Llega cortando bien y recupera. Giacomo. Grompossi puede ser. Pase bastante peligroso. Esto puede terminar en gol. Ojo con esto. Nadie para ir a buscar el centro. No llegó nadie. Suárez. Va a levantar la pelota. Y de cabeza la pelota se va al costado. Se la saque de manos. Brian Ocampo. Ya está bien parado para mandar un pase cruzado. Kevin Ocampo. No se trae peligro. No se trae peligro. Es buen gol. El resultado de ir a apurar arriba. Al contrario. Logran recuperar la pelota cerca del área. Y así lo transforma de gol. Y así lo transforma en el gol. A ver si el director nos pone la repe de esta última jugada. Creo que ya lo sabía. Pero este gol lo que confirma es que en la cancha uno nada más quiso jugar. El otro no existe. Gabriel Rojas. Rodríguez. Giovanni González. González. Gabriel Rojas. Rodríguez. Se asoman y la ve clara. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Fácil recuperación del balón. Pegado la banda. Se juntan alrededor de la pelota tratando de encontrar a alguno libre. ¿Será que se mira el gol ahora? ¿Qué mal que le pide a la pelota? Mirá dónde se fue. Rodríguez. Gabriel Rojas. Valor interceptado. Han completado la jugada. Muy buena entrada. La pelota al costado. Corujo. Giacomo. Fernández. Cuidado con esto y puede ser. Después le dicen que los compañeros son nosotros, por favor. Rojas. Rodríguez. González. Ahí van los pelotos en el área. Hermosa asistencia y peligro. Ahí se ve claro que la quieren picar. Pero le faltaba una eternidad para que llegara al arco a ellos. Le regalaron la banda y corre con tranquilidad. Corta bien esa pelota. Rodríguez. Esta puede ser buena. Transporta bien el balón. Va para el costado y puede centrar. Rodríguez. Esa pelota es buena. Cuidado. Esto puede terminar en gol. Se quita el balón de encima, liberándose de presión. Y ahora que quiere meterse por la banda. Esa pelota que lleva de fin. Qué verabuena. Fíjate, Fernando, en este jugador. Se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas que a veces no sabe todo. Qué llaman a los servicios de seguridad. Se ha quedado con la pelota. Lo ha robado. Corner cruzado que llega justo como hizo para taparlo. Me explica. Ahí va corriendo por la banda. Hay falta, pero el árbitro lo dice Adela. ¡Voy le pega! Oportuno cruce. Tiro de esquina justo al corazón del área. Grompossi puede ser. Hace bien cortando la jugada. ¡Voy le pega! El córner que llega al área. Ha llegado a cruzarse justo en la línea de gol. Marito espectacular. No pudo haber estado más acertado. A ver en qué termina esto. Se le ha saído. ¡Voy le pega! ¡Voy le pega! Paz y es por la banda ahora. ¡Grom pelota! Cierra bien el centro. Esta es la repetición de la jugada que terminó emocionando a todos. Y ahora, ¿cómo se lo va a explicar a los compañeros? Con lo fácil que tenía para empujarla, no. Le pegó fuerte y salió desviado. Tiro de esquina al centro del área. Se le ven unas ganas terribles por cruzar la pelota. Sigue con la pelota. ¡Ojo con este pase! Y ahora, mal centro se cruzó con el primero que se encontró. Fernández. Hay peligro en el pase, ¡ojo! ¿Será que se viene el gol ahora? Muy buen balón en la espalda de la defensa. También pintaba y terminó en la nada. Rodríguez. No parecía para tanto. El árbitro dejó seguir. Chisco. ¡Hermosa asistencia y peligro! ¡Ahí está y puede ser! Se terminó todo en ataque. Saca bien la pelota desde el fondo de este equipo. ¡Ojito! ¡Es una gran bocha! Jugada desperdiciada. ¡Rechazan la pelota! Y sigue con su magia tocando el balón. El referí que le da la liga de la ventaja. ¡Ahí se viene el centro! Hay contacto, falta y decisión correcta del árbitro. Yo no creo que vaya el arco este tiro, ¿eh? Es una buena oportunidad para tirar el centro. Tontilla, families. ¡Amante! ¡Ha sido una tajada del libro de texto sin rebote alguno! Es un genio pasando la pelota Maneja la pelota y se acerca al arco rival Muy surca Tapa bien Córner al corazón del área La pelota que tuvo miedo cuando vio los puños del arquero Esa pelota es buena, cuidado Lo han hecho muy bien para quedarse sobre el costado con el balón Fernández Fácil recuperación del balón Ha entrado con fuerza en vía la pelota lateral Giovanni González Rodríguez Rojas Rodríguez Chisco Rodríguez Se junta alrededor de la pelota Tratando de encontrar a alguno libre Qué buen servicio Lo deja de caer el gol Cuidado con esto Y puede ser Qué bien lo que ha recuperado Brian Ocampo Giacomo Esto puede terminar en gol Se abre camino sin problemas Claudio Giacomo Cuidado que puede terminar en gol Buena pelota Adelantado Giovanni González Valor interceptado Son han completado la jugada Ojo con este pase Y ahora Aplausos señores Brillante asistencia Dejan solo Chisco Ahí van los pelotos en el área Muy buen balón En la espalda de la defensa Va la pelota desde el cor Y esa pelota que va directo a las manos Tranquilas del arquero Gabriel Rojas Gabriel Rojas Grompas y puede ser Rojas ¿Será que se viene el gol ahora? Necesita cruzar la pelota Toca y toca por los costados Quieren buscar un espacio González Pase bastante peligroso Y ahí tiene la pelota de nuevo La tiene en el área Se viene saque de manos Giovanni González Rodríguez Gabriel Rojas Hay peligro en el pase Ojo Corre por la banda Ahí está el arquero Con la boche en sus manos Y pidiendo la dirección del jugador Para mandarle un arreglo Por el regalito Rodríguez Ahí tiene con quien apoyarse Esa pelota es buena Cuidado Va la pelota larga Y parece que va a llegar Bien tapado ese centro Ha pegado la pelota En un defensor Será córner Le está saliendo un partido Redondito a este jugador Fíjate Fernando El arquero mismo Está pidiendo el cambio Pero el cambio del contrario Porque lo está volviendo loco Allá donde agarra la pelota Allá le pega Giovanni González Esta puede ser buena Llega cortando bien Y recupera Tendrá que tener cuidado Con la pelota Bajo esta presión Entra bien Y se escapa la pelota Ahora saca de manos Cuidado con esto Puede ser Ahí va con la pelota cruzada Y ahí se va la pelota Para que se repita De nuevo el córner Y ahí se viene El tiro de esquina La caldera Esto puede terminar en gol Se va lejos la pelota Pero que buen intento La verdad que la posición Del cuerpo Era fenomenal Pero esa pelota de volea Se fue muy arriba Han regalado la posesión Es delantero Mediocampista Porque está cubriendo Muchas posiciones Cada quien con su estilo De juego Eso sí Ahí van las pelotas En el área Esa fue buena Aleja La pelota De su portería Cuidado que puede terminar En gol Balón cargado De peligro A ver el cabezazo Y el arquero Que lo tapa Gabriel Rojas Rodríguez Atento que parece buena Rojas Centro al área Muy congestionada Ahí está Ahí puede ser Se eleva Para mandar el cabezazo Abajo Mario No se le da No Se le eleva bien Pero sin embargo No le pega de lleno González Se abre camino Sin problemas Ojo con este pase Y ahora Será que se viene el gol Ahora Han llegado muy bien A quedarse con la pelota Gol Si puede ser Un respiro de alivio Tras esta recuperación Interceptando el pase A darle a la pelota Bien Ahí hay el portero La pelota sigue viva Perdieron la pelota Ahí va avanzando Con la pelota Esa pelota es buena Cuidado Ojo con este viene Exigido el tiro Tres minutos Ataque a buen regreso De la defensa Ojo con este Es una gran bocha La pelota Lamentablemente Jamás conoció Su destino El córner Que llega al área Van a jugar de nuevo Van a jugar de nuevo Van a jugar de nuevo Desde el córner Se viene el tiro De esquina al área Se lamentan los jugadores Ya la reventaron Hay peligro en el pase Ojo La va a cruzar Están sosteniendo Muy bien la pelota La guardan La protegen bien Tocan La mueven Esto puede terminar En gol Ahí va la pelota En el área Gran cintro Y esa pelota ¿Para quién va? Me explica por favor Fernández Cuidado Que puede terminar En gol Brillante La tarea Del defensor Para tapar Este cintro Necesita compañía Lo presionan Entre tiempo Muchas cosas Por hablar Desde 3 a 0 Por ahora A este muchacho Creo que le pueden ir Armando Ya la portada Del periódico De mañana Porque seguramente Será Si sigue así La figura Del partido Está claro Que va a ir Por el tercer gol Lleva dos Está jugando Muy bien Y encima El equipo Está ganando